Bueno, os explico para poder jugar con el CBL Hospitalet, con el TURNSVSENS NBA 2K con la Playstation 4, vamos a ajustes, aquí donde pone crear plantilla, le damos usuario plantilla creada, y aquí os explico, la plantilla original es de un usuario que se llama Ruben Ovique, que es Ruben, es un chico de aquí de Hospitalet, de hecho fue el que contactó con nosotros para explicarnos que había creado la plantilla. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Ponéis Ruben Ovique, ligandesa más oro más plata, lo veis, descargas 2935, esta es la plantilla original. Que lo creó Ruben, el chico que es de aquí de Hospitalet, entonces, si os fijáis, bueno, si la cogéis, ¿vale? Os vais a donde voy a ir yo ahora que os voy a explicar. Volvemos para atrás, le damos usuario plantilla creada, y vamos a buscar por Ospi. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido coger la plantilla de Ruben, y perfilar a los jugadores del Ospi, haciendo que se... Esta de aquí, ¿veis? Endesa oro Ospi, Alfshar, esta, lo que he hecho ha sido perfeccionar a los jugadores en cuanto a un poco que se asimilen más, las caras, y alguna característica más de su... lo que es su cuerpo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ¿dónde encontrar la plantilla de Ospi? Está en All Time Spurs. Aquí buscamos... Aquí está, ¿veis? Creus, Zoya, Plácido, Gordon, Chaviguía, Woods, ¿vale? Yo lo único que he hecho aquí ha sido cambiarles un poco la... que es la cara, se les asimilara un poco. Vale, pues vamos a ir... a ir sin guardar. Una vez que vosotros la hayáis descargado, bueno, como habéis visto, os vais a mi liga. Ahora, aquí, vosotros dándole al triángulo, se crea una liga nueva, ¿vale? Que es lo mismo que voy a hacer, nueva partida. Venís aquí, le dais al... seleccionar plantilla, triángulo. Y aquí lo mismo, usuario, plantilla creada. Y vamos a buscar... la que hemos descargado antes, que es... ponemos Ospi. Vale, aquí la tenéis, ¿vale? La primera, ¿eh? La que pone en Desaurospi, en Desaurospi. Le damos... Vale. Nos vamos aquí a liga personalizada. Entramos. Y aquí, en añadirlo nuevo, si le damos al L2, llegaremos... Al... All Time Spurs, que es donde está la plantilla de Ospi. Aquí, todos estos equipos... Son NBA. Todos... pertenecen a un equipo de Liga Andesa o... O Leporo. Aquí se puede añadir también con equipos que faltan, que pertenecen a otro... otro club, ¿vale? Pero vamos a seguir adelante. Le damos a Options. Vale. Es que no... Vale, yo le acepto porque me dice que va a equilibrar. Aquí. Aquí. Vale. A ver si ahora nos deja Options. Vale. Le damos a Empezar Modo. Y aquí le damos a Seleccionar Todo. Todos los equipos. ¿Veis que están todos marcados? Avanzamos. Arriba, todos los equipos del usuario, ¿vale? De momento. Avanzamos. Y os voy a explicar... No, con dos, tres equipos. Hay que venirse aquí. Y nos tenemos que ir a Traslado. Y dentro de Traslado, ¿veis donde pone Cargar y Editar Diseño? Vale. Con el botón derecho vamos a buscar... los All Time Spurs, ¿vale? Ahí está. All Time Spurs. Cargar, descargar, diseño. Descargar, diseño. Nos vamos. Y ya lo tengo descargado, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Buscar por... Si ponéis, por ejemplo, sencillo, ¿eh? Si ponéis Hospi, os aparecerá Tomás, que es Tomatito, el que ha creado las camisetas. ¿Vale? Estas son varias copiadas. Cancelar. Esta, ¿vale? Hay que darle a previsualizar, ¿veis? Aquí. Y aplicar diseño. Tarda un poquito. En los dos primeros equipos, dos, tres primeros equipos, tarda un poco. Luego... van muy rápido. Os explico por qué. Vale, ¿veis? Ya está, ¿veis? Equipo actual. CB Hospitalet arriba. Aquí es donde yo también, en el diseño del pabellón, si habéis visto los vídeos, ha sido donde he modificado los marcadores, ¿eh? ¿Cómo? Por si queréis... hacerlo. Mesa de anotación. Le doy aquí. A imagen personalizada. Me buscáis. El usuario, a pesar, ¿vale? Y os aparecerán lo que son mis imágenes. Y aquí ha sido, por ejemplo, esta. ¿Ves? Cambiar marcador. Esto ya lo dejo a vuestro... como vosotros queráis hacerlo. Sigo con las... con la explicación. Para que podáis hacer todo lo que es Liga Endesa, Leporo... y a los Pi. Vale. ¿Veis? Aquí botón derecho, por ejemplo, o botón izquierdo, ¿vale? Que tenemos aquí a los Seventy Seasers. Si no me equivoco, los Seventy Seasers son el Barça, ¿vale? Si os queréis asegurar. Aquí, en plantilla. ¿Veis? Es el Barça. ¿Vale? Volvemos para atrás. Vamos a traslado. Cargar, descargar diseño. Buscamos. Nada. Le ponéis... Barcelona. y os sale... lo que queráis. ¿Veis? Barcelona. Por ejemplo, este. Le dais a la X. Volverá... a cargarse. Un ratito. Pues esto es lo que hay que hacer con todos los equipos que os van saliendo arriba con el... con el botón derecho. Nada. Se tarda... 20, 25 minutos. No más, ¿eh? Haré otro más para que lo veáis. Vale. Pues tenemos el Barça, ¿ves? Por ejemplo, ahora le damos... Eh... botón... derecho. A botón, por ejemplo, nos vamos a los... a los... a los... a los Warriors. Los Warriors son el... el... el Lleida. ¿Vale? Pues vamos aquí. Descargar, descargar diseños. Buscamos... por el término el Lleida, ¿vale? Yo lo tengo aquí ya descargado. Lo voy a poner así vamos más rápido. Aquí lo tenéis, ¿vale? El Forza Lleida. Pasamos a esta imagen. Carga y descarga. Bueno, pues esto es lo que tenéis que hacer con todos los equipos. Bueno, pues ahora nos iríamos a esta parte de aquí que es... ajustes de mi Lleida, ¿vale? Ajustes de mi Lleida, ¿no? Un poco... Aquí, automatización de mi Lleida, ¿eh? ¿Veis que pone todos los equipos de usuario? Vale. Pues aquí cojo... Aquí pondría, por ejemplo, Barça. No. Hospitalet, sí. El que corresponda, no. No, no. No. Y así lo hacemos con todos y en ese momento que terminemos tenemos... Imaginemos que hemos terminado, ¿vale? Aquí ya tendríamos solamente al Hospitalet, ¿vale? Si a todos lo hemos puesto que no. Y a partir de aquí, pues ya... Aquí tendríamos los equipos iría a jugar. ¡Gracias!